Desde Almendra Fitness presentamos esta clase. Bien, no, sí, estamos haciendo lo que sabemos hacer, que es hacerle feliz a la gente. Nada, así que los días que estamos son lunes, miércoles y viernes de 19 a 20, así que ya saben dónde encontrarme. ¿Cuál es el secreto de este poder de convocatoria tan amplio? Encontrar el camino a la felicidad, o sea, mostrarle. La felicidad está ahí. Yo siempre lo que hago es mostrarle qué es lo que tienen que hacer para ser feliz. Guacu, ¿cómo es tu clase? ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? Por ahí dice brasileiro, pero hacemos de todo un poquito en realidad. No es solamente, por ahí avanzamos un poquito brasileiro, que es la parte para precalentar, que trabaja todo el cuerpo. Pero después hacemos todo lo que sea reggaetón, salsa, merengue. O sea, yo uso la música para que vos te sientas feliz y también, por ejemplo, que trabaje todo tu cuerpo. No estoy armando muchas coreografías, pero sí trabajando en el cuerpo, sin que vos te des cuenta, que ese es el camino a la felicidad. Se queman muchas calorías y además se libera mucha endorfina. Muchas, muchas, muchas. Aparte, el grupo es muy lindo, así que no necesitas saber o tener una base. O sea, cualquiera puede venir. La que está cocinando deja el cuchillo y viene a moverse. ¿Días y horarios, reiteramos? Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20. Profesora, ¿cómo es lo tuyo? Lo mío es la función de pilates. Estamos acá de lunes a viernes, desde 8 a la mañana corrido hasta las 22 y 30. Los esperamos. Y pilates consiste en tonificar los músculos, cuidar tu estado físico, estilizar. Y tú, más que nada, el tema de la postura. Y eso, nada más, también te libera del estrés. Así que lo esperamos acá y le esperamos acá en Almendra y todas las distintas actividades. Bueno, Jessica, hacemos una síntesis final. Dos actividades bien contrapuestas, bien distintas. Sí, eso es lo que intentamos mostrarle. Todas las actividades que Almendra tiene para ofrecer. Y como van a ver en las imágenes, para todas las edades, para hombres, para mujeres, para el que le gusta bailar, para el que le gusta tonificar. En simultáneo. En simultáneo. Almendra, gracias a Dios, se está agrandando. La casa de Almendra se está agrandando. Ya van a ver imágenes. Y tenemos tres o cuatro salones funcionando en simultáneo. Así que hay para todos los gustos, para todas las edades, para hombres y para mujeres. El momento es ahora. Es ahora. Vengan a entrenar, vengan a divertirse y a mejorar nuestro estilo de vida. ¡Gracias!